Una lluvia de encuestas da como resultado que el Partido Revolucionario Moderno ganaría de calle las elecciones del 2024. Sin embargo, Jaime David Fernández Mirabal, de los de arriba del PLD, refiere que en países cercanos la inflación está alta, pero más baja que en República Dominicana. Y entonces eso de alguna manera, la gente no dice, la explicación no es válida. En realidad no hay precedentes y no es verdad que vamos a romper el récord. O sea, y usted ve un gobierno tan lejos de las elecciones todavía, porque parece cerca, pero parece lejos, depende. A los que están en el gobierno puede que les parezca, no sé, y a los que estamos en la oposición de otra manera. Pero decir que tienen una encuesta con 60% y otra encuesta con una aprobación de intención de voto, usted se da cuenta que no se lo creen. Fernández Mirabal dijo que ni los mismos perremeístas creen que están tan altos para ganar las elecciones. Además, cuando usted se siente tan bien, no tiene que salir a sonsacar dirigentes de la oposición que ocupan cargos. O sea, es contradictorio lo que significa. Inclusive, voy a decir algo que siento que debo decir. Cuando oigo al presidente Hipólito Mejía decir a cada rato, repetir, no le gana a nadie, a Binader no le gana a nadie, yo pienso el presidente está haciendo eso, presidente Hipólito, para que no digan, bueno, fue por mí que perdió. El ex vicepresidente de la república dijo que el partido de la liberación dominicana es la fuerza donde el pueblo tiene fijada su vista. Nino Germán Pérez, EN Televisión.